Cuando haces un mal uso de los medicamentos, nuestra salud siempre pierde. Y la única manera de ganar es no jugar. Hazlo siempre bajo prescripción médica. Toma la dosis prescrita a las horas indicadas. Cumple la duración total del tratamiento y resuelve siempre tus dudas con tu profesional sanitario. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.